I-I-I-I-Iita, ¿dónde estás? Hoy tú me gustas y mañana no sé por qué Tú me disgustas, puede ser que suene loco, pero Qué rica sensación cuando quita el pantalón Otro, otro ya me jaló del pelo y a mí me encanta Qué rica sensación cuando quita el pantalón Otro, otro ya me jaló del pelo y a mí me encanta Pero qué pena que andé con una chamaca que no es tan buena Siento que yo ando con uno que bien me llena Me quema de mí, nunca se queja y baja por la cintura Pero en verdad nunca frena Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo a una doncella Pero dice que no llora, más por vueta Le pagaron con sufrimiento y hoy brilla ella El que quiere se lo tira, vivió de una mentira Con lo verde de su ojo le hechizó De lo nena buena se retira, trae ya lo tiene en la mira Y claramente papi yo me lo llevo Dice mami chula y qué pasa porque tenía una amenaza El que lo romántico a mí me aburrió Aunque igual no pierde esperanza de que uno le dé el voltaje Pa' ver si logra cambiarme de opinión Qué rica sensación cuando quita el pantalón Otro, otro ya me jalo del pelo y a mí me encanta Qué rica sensación cuando quita el pantalón Otro, otro ya me jalo del pelo y a mí me encanta Me dice mami, mmm, qué rico Sabes que de todo yo soy tu favorito Le digo papi, mmm, qué rico Cuando me mire y se senta el apretadito Me dice mami, mmm, qué rico Sabes que de todo yo soy tu favorito Le digo papi, mmm, qué rico Cuando me mire y se senta el apretadito Nadie deja que muera una flor tan bella El hueta nunca había tenido una doncella Se puso a mirar una piedra y perdió una estrella Y ahora otro disfruta de una flor tan bella Qué rica sensación cuando quita el pantalón Y yo no puedo dejar de mirarte por partes Si es rica sensación cuando quita el pantalón Y tú la ropa, na, na No hay compes, no sean torpes Dime gallito, baby, dónde estás Y la respuesta, creando otro palo que no tendrá competencia Dímelo bless, otro hit Dímelo Yumbara No hay compes, na No se hagan los torpes, na No hay compes, no sean torpes, no sean torpes, no sean torpes Gracias.